Mira Ay, tú no sabes lo difícil que se me hace vivir sin ti Ay, mira, no te vayas, por favor quédate aquí Que por menos que yo tenga, tengo un corazón que es para ti Que por menos que yo tenga, tengo un corazón que es para ti Y hasta la luz de mis ojos se paga cuando te escucho decir Que ya, que ya no me amas y que te vas, te vas de mí Mira, no te vayas, por favor quédate aquí Piensa que mi vida solo vivo para ti Ay, tú no sabes lo difícil que se me hace vivir sin ti Ay, mira, no te vayas, por favor quédate aquí Que por menos que yo tenga, tengo un corazón que es para ti Que por menos que yo tenga, tengo un corazón que es para ti No te vayas, por favor quédate aquí No te vayas, por favor quédate aquí No te vayas, por favor quédate aquí